¿Es tu primer crucero? Si estás pensando hacer un crucero y va a ser tu primera vez, hay algunas cosas que deberías saber. El idioma oficial a bordo varía según la naviera y la bandera del barco. Las navieras enfocadas 100% a un público nacional, como Pullman Tour, Ibero Cruceros y Happy Cruises, tienen el español como idioma oficial a bordo. Por su parte, MSC Cruceros y Costa Cruceros, dos navieras italianas, tienen varios idiomas oficiales a bordo donde incluyen siempre el español junto al italiano, francés, alemán. Y el resto de navieras, como Norwegian Cruise Line, conocida como NCL, Celebrity Cruises o Royal Caribbean, su idioma oficial a bordo es el inglés. Según estés preparando un crucero en pareja, en familia o amigos, determinados cruceros y navieras van a encajar mejor contigo. Para las familias, son perfectos los cruceros con opción niños gratis y todo incluido, para un precio final más económico y evitar gastos inesperados al final del viaje. Asimismo, para las familias recomendamos navieras y barcos con camarotes cuádruples para mayor comodidad y que podáis estar toda la familia junta. En cambio, para las parejas y grupos de amigos que buscan cierta tranquilidad, es mejor evitar los meses de julio y agosto donde vais a encontrar muchos niños y algo de alboroto en el barco. Tanto si viajas con niños como si no, es recomendable echarle un ojo a los programas de animación y espectáculos. Todas las navieras disponen de un equipo de animación infantil que prepara juegos y actividades para los más pequeños de la casa. Y para los adultos, cantidad de obras de teatro, monólogos, talleres, clases de baile... Busca la oferta que mejor encaje con tus gustos e intereses para acertar. Asimismo, es importante echarle una ojeada a las instalaciones del barco. Ver si dispone de piscinas, teatro, gimnasio, discoteca, casino... Determinados barcos ofrecen unas instalaciones de lujo total. Y muy importante antes de reservar, hay varios tipos de camarote. Los interiores, exteriores, los estudios, con balcón, minisuit, los familiares... Según el barco y la naviera con el que viajes, conviene mirar bien el mapa de las cubiertas y los tipos de camarote disponibles. En logitravel.com puedes ver fotos y distribución de los camarotes, así como planos de las cubiertas, para hacerte una idea de cómo es. Una vez llega el momento del embarque, debes saber que según la naviera, sea europea o americana, la moneda oficial será el euro o el dólar. Al llegar al barco, recogen el número de tu tarjeta de crédito o un importe en metálico como depósito, y te dan una tarjeta monedero. Con esta tarjeta, el pasajero efectúa todos los pagos a bordo, desde bebidas a compras en tiendas, masajes, etc. Y una vez de vuelta, se suma todo lo consumido y se carga el valor total a tu tarjeta de crédito. Cada noche encontrarás en tu camarote el diario de a bordo con indicaciones para el próximo día. Incluye información sobre el siguiente puerto de embarque, previsiones meteorológicas, las excursiones disponibles, todos los espectáculos programados con horarios y ubicación, así como la vestimenta recomendada para la noche. Y para las comidas y cenas suele haber dos turnos, uno más temprano sobre las 7 y otro más tarde sobre las 9. Pero recientemente, la naviera NCL ha inaugurado el Freestyling Cruising, donde no hay horarios de comidas y el pasajero puede elegir cuándo y dónde comer entre los diferentes restaurantes del barco, así como tiene libertad total respecto a la vestimenta bordo. ¿Listo para elegir su crucero? Gracias. 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 Gracias.